Música Un cordial saludo a todos nuestros queridos estudiantes de la Universidad del Quindío, en particular los estudiantes de Administración Financiera. Estamos aquí hoy para tener un intercambio con ustedes con relación al Espacio Académico de Matemáticas Aplicadas, expresarles que tengan muchos éxitos este año en su proceso académico. Tenemos entonces que este Espacio Académico de Matemáticas Aplicadas tiene unas competencias muy particulares que es comprender el concepto de derivada, sus reglas, sus aplicaciones, teniendo en cuenta que la derivada tiene que ver mucho con el cambio. Como ustedes saben, en nuestro contexto todo está en una dinámica de cambio. O sea, las cantidades demandadas en el mercado tienen un efecto por aumento de los precios, los costos en una empresa tienen una variación, un crecimiento de acuerdo a las unidades producidas. Las utilidades también de una empresa o una organización tienen un efecto por la cantidad de unidades vendidas en el mercado. Una planta, por ejemplo, que se le va observando su crecimiento en la parte del campo de la biología, a medida que se le van ingresando los nutrientes con un ritmo de cambio, pues va viendo cómo va evolucionando su crecimiento y su desarrollo. Ya en la parte ambiental también, ustedes pueden ver que se expresan en la comunidad internacional los cambios climáticos, la contaminación ambiental. Entonces, esos efectos de las variables, cómo están influyendo en nuestra vida, cómo están influyendo en el impacto que se está generando en el sistema ambiental. Entonces, en sí, el concepto de derivada está relacionado con el cambio. Entonces, una de las competencias, por ejemplo, que el estudiante debe asimilar es de que comprenda ese concepto, cuáles son las reglas de derivación y sus aplicaciones en modelos de problemas tanto reales como hipotéticos. Igualmente, como las operaciones tienen su inversa, por ejemplo, la suma tiene como inversa la operación de la resta o sustracción, el producto tiene como inversa el cociente o división, la potenciación tiene también como inversa la logaritmación o radicación, el concepto de derivada tiene también su inversa, que es el concepto de integración, que es la superación inversa. Entonces, también el estudiante en desarrollo de competencias debe aplicar correctamente procesos de integral, que es un proceso inverso a la derivación, tanto en la parte de integrales definidas como indefinidas. También, otra de las competencias es que pueda el estudiante aplicar el criterio de la primera y segunda derivada para identificar máximos y mínimos dentro de una función, identificar ritmos de cambio y optimización en modelos de problemas también reales y hipotéticos. Otra competencia es que el estudiante logre desarrollar internamente lo que tiene que ver con la autoformación, autogestión, su disciplina de estudio, trabajo de equipo para lograr una buena formación integral. ¿Por qué es importante este espacio académico de matemáticas aplicadas? Porque es un espacio académico en donde ustedes van a trabajar lo que es el concepto de derivada e integral. Estos conceptos son muy aplicados en distintos espacios académicos y en muchas disciplinas, son aplicados en la ingeniería, en la mecánica, en la electrónica, en la parte financiera, en todo lo que tiene que ver con procesos de cambio. En conclusión, este espacio académico de matemáticas aplicadas tiene mucho que ver con el concepto de cambio, la dinámica de cómo están cambiando los diferentes fenómenos variables con relación a otras variables que están influyendo en ellas. Es una materia muy pertinente para saber cómo se están desarrollando todos los fenómenos económicos, sociales, religiosos, contextuales, geográficos en nuestro contexto y particularmente en nuestro país. Las principales unidades que tenemos en este espacio académico están relacionadas en primera instancia con el concepto de derivada, las reglas para derivar, las reglas básicas de derivación, la aplicación a ciertos modelos reales y hipotéticos. En segunda instancia, en el segundo capítulo, vamos a ver el criterio de la primera y segunda derivada que nos va a permitir identificar los máximos y mínimos de una función y cómo optimizar funciones en problemas aplicados que sean reales o hipotéticos. La tercera unidad está relacionada con el concepto inverso de la derivación que es la integración. Entonces, ahí vamos a ver la integral indefinida, funciones básicas. Entonces, en la cuarta unidad veremos lo que es la integral definida, en donde se aplica el teorema fundamental del cálculo que es sumamente importante en este espacio académico y que nos va a permitir realizar cálculo de áreas y algunas aplicaciones en economía. Las recomendaciones que tengo para ustedes, que son muy pertinentes para que ustedes puedan tener un buen éxito en su espacio académico, es tener un cronograma de trabajo diario, ojalá donde usted hora a hora maneje su tiempo y tenga un espacio prudencial para que pueda realizar sus actividades tanto autónomas como evaluativas. Ese manejo del tiempo es sumamente importante. Esta estrategia metodológica de aula invertida maneja tres tiempos, que son el antes donde usted como estudiante revisa todas sus actividades, desarrolla las tareas, estudia documentos, consulta textos, realiza ejercicios, se reúne con sus compañeros para desarrollar las actividades que están propuestas, tanto evaluativas como autónomas, como una hora que es cuando nos reunimos presencialmente en la tutoría, donde estamos compartiendo, intercambiando personalmente las inquietudes que ustedes tengan, las dificultades que ustedes tengan y profundizadas en los temas. Para eso, nosotros como docentes tenemos una buena actitud de colaboración para que ustedes puedan comprender y asimilar los conceptos y temas y procedimientos en este espacio académico. Hay un después, que es el seguimiento que nosotros hacemos de cómo van evolucionando y cómo van progresando ustedes y van avanzando en sus procesos de conocimiento en este espacio académico. Bueno, queridos estudiantes, tenemos la mejor disposición, la mejor voluntad de colaborar a ustedes para que puedan ir avanzando y logren alcanzar sus metas que se proponen. Quiero darles un cordial saludo y darles muchos éxitos en este espacio académico y estamos para servir y colaborar aquí en nuestra universidad. Gracias por ver el video.